En la región soctona de Suchiapa, se preserva la cultura y las tradiciones a través de las recetas y platillos que su pueblo aún puede degustar en las celebraciones más importantes, como lo es el Corpus Christi. Una de estas preparaciones culinares que más resalta es el caldo de picadillo. En todas las festividades grandes del pueblo es donde más se da el caldo de picadillo. En las festividades de la Feria de Enero, la celebración de San Sebastián, la celebración de la Santa Cruz en el mes de mayo, la de junio precisamente la que estamos ya por iniciar, la de Corpus Christi o la danza del calalá. Este platillo anteriormente también se servía en las celebraciones sociales como las bodas y los bautizos. La base principal de esta preparación son las vísceras de res e ingredientes que se consiguen en la comunidad, como lo es el chile nambimba. El caldo de picadillo está elaborado a base de las vísceras de res. Toda la menudencia también de la res se utiliza para hacer el caldo de picadillo. Y pues anteriormente se daba muy a menudo en las fiestas grandes, bodas, bautizos y actualmente también se da en las celebraciones religiosas. Esta comida es de las más importantes en la comunidad de Suchiapa. Los danzantes del Corpus Christi normalmente lo reparten y brindan a las personas que son gustosas de acompañarlos en los recorridos que hacen en el poblado. No, es una de las comidas más importantes, el caldo de picadillo. Casi en todos los personajes de la danza del calalá que tienen la bondad de brindar la comida con todo el pueblo, compartirla, es una de las delicias el caldo de picadillo. La maestra comidera Juanita Gómez recuerda con especial afecto a su madre, de quien aprendió a elaborar esta comida. Desde pequeña la acompañaba, ya que era de las personas que preparaban esta comida tan recurrente en estas fechas tan especiales. Cuando mi mamá tenía que ir a hacer las comidas grandes a casa de los danzantes de la festividad de Corpus Christi, que lo acompañaba, era una delicia el caldo de picadillo. En estas fechas de festividades, se invita a la ciudadanía en general a visitar la comunidad de Suchiapa, para presenciar las danzas autóctonas y también para conocer estos emblemáticos platillos. Estamos invitando a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, a todo el público en general a que visiten Suchiapa. Eri Chandomí, Alerta Chiapas. Gracias. Gracias. Gracias.